al primo le gustan los hoyos pero estos hoyos no dice aquí andamos aquí andamos en el barrio fino guys y ahora por qué se te cayó la madre esta primo la para poner el pie no te di cuenta a lo mejor dice no hay bien el primo que sufra verdad y ya está chispeando primo un chingo de hoyo pues no que la arreglaron cuando vino el con la cabecita de algodón y casi ya fue casi un año no cuando vino y ya está lloviendo sigue aquí andamos mira no hay nombres de las calles pero andamos aquí en el en el semáforo rojo y el verde andamos en el barrio fino como se llama esa calle primo la marte estamos aquí por saturno y marte por las estrellas no manches me estoy mojando mira un día aquí irá con el primo gozándola cuando me vengo aquí a agasajar al primo jajaja jajaja che frío que andamos guys mande si de ir a no manche gracias a dios que el primo invirtió en una cosita de estas para no mojarme que andamos mira no manches pinches topes se me va a caer la mollera aquí sale ah las miches ve hay que haz por qué no manches hay que ir por por miches mira viltrales quien es el que anda ahí quien vivirá en esa casa jajaja que andamos aquí andamos no manches vamos a ir por donde está el line jajaja que andamos guys primo a ti te gusta ver gotitas o ver gototas jajaja no manches primo después de un año ya están aquí primo ya estoy curtido tanto con llama ay no manches no digas eso primo somos chingones México hasta la feria verdad no hay paso no hay paso aquí andamos guys aquí andamos la mueblería mira los viejos tiempos ¿se acuerdan cuando estábamos aquí primo? y aún seguimos aquí jajaja no ya pa perderlo ya los vamos primeramente Dios primo tú vas a ver nos vamos a ver a las a las coreanitas los otros de allá los tienen muy muy chiquitilinos ¿no? de aquí uno casa grande jajaja ¿qué andamos? mira aquí aquí es no manches y yo que me compré ahorita todo esto nuevo güey no manches ya andamos primo ahí está guys cortense bien ahí 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 el barrio fino guys el barrio fino no manches 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 Gracias.